Loterías y apuestas del Estado, Iberdrola, Liberty Seguros, Illunion, La Liga Sports y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. El Gran Fondo Español nunca falla. En los últimos campeonatos del mundo de maratón que se disputaron en Londres, el equipo nacional conquistó una medalla y dos plazas para los Juegos. Será nuestro principal argumento hoy, pero en Paralímpicos también os vamos a demostrar cómo los niños son los mejores para acabar con los tabúes de la discapacidad, incluso en el deporte. Y haremos como siempre un rápido repaso a lo más destacado del deporte paralímpico. Fueron a los campeonatos del mundo de maratón con el objetivo de subir al podio, claro, pero también de asegurarse la mayor cantidad posible de plazas para los Juegos de Tokio 2020. Y ambas cosas las consiguió el equipo español en Londres, compitiendo además junto a decenas de miles de atletas sin discapacidad en uno de los maratones más prestigiosos de cada año por un recorrido casi turístico que pasa por Buckingham Palace, el London Eye, Tower Bridge o el río Támesis. Alberto Suárez, como siempre, estaba entre los favoritos. No sin motivo, es campeón del mundo y paralímpico, pero esta vez se encontró con que su eterno rival, el Amin Chentuf, estaba en una forma insuperable. El africano lideró la prueba desde el principio y mantuvo un ritmo infernal que le llevó incluso a batir el récord del mundo con 2 horas 21 minutos 23 segundos. El obetense logró al menos mantener el segundo puesto y una medalla de plata que, además, le asegura una plaza en la que ya será su tercera participación paralímpica. En Tokio le acompañará en la misma categoría de fondistas con discapacidad visual, Gustavo Nieves, que, a pesar de correr con problemas en una rodilla, terminó la carrera en cuarta posición y logró la última plaza que se ponía en juego. Para el gallego será su quinta presencia en unos juegos. Maricarmen Paredes, que ya ganó en la capital británica en 2015, repitió el mismo resultado del pasado año, llegando en tercer lugar. Pero los jueces la descalificaron y la privaron del podio y el bronce porque interpretaron que su guía y marido, Lorenzo Sánchez, la ayudó a levantarse y tiró ilegalmente de ella cuando sufrió una caída ya muy cerca de la meta. Una pena, pero la extremeña con residencia en Cornella tendrá otras oportunidades para ir por segunda vez a unos Juegos Paralímpicos. Alguna medalla más se habría traído España si hubiera participado la campeona de los Juegos de Río, Elena Congost, pero la barcelonesa está esperando un hijo y sus prioridades ahora son otras. En cuanto a los atletas en silla de ruedas, excelente actuación de Jordi Madera que finalizó séptimo con un gran tiempo de 1 hora 37 minutos 32 segundos. Y menos brillante el de Rafa Botello que llegó en vigésimo primer lugar. Una plata y dos plazas para Tokio, el fondo español puede estar satisfecho aunque todavía habrá opciones para que otros atletas logren también su puesto en la cita más importante de cada cuatro años. El Vidaideac de Bilbao ganó su primer título continental al imponerse al Besitkas por 71-67 en la final de la Euroliga 1 de baloncesto en silla de ruedas disputada en Sheffield. En la misma competición, el Hace Gran Canaria finalizó en la sexta posición. También el Mideba Extremadura se llevó la Euroliga 2 derrotando en la final al Santa Lucía de Italia en su casa de Porto Potenza por 86-68. Por su parte, el Anfid quedó quinto en la fase final de la Euroliga 3 que se jugó en su cancha viguesa. Con seis medallas, los nadadores españoles con parálisis cerebral destacaron en las series mundiales de natación que se disputaron en Glasgow. Dos platas y un bronce ganó Iván Fernández y tres bronces Inés Rodríguez. Entre los deportistas con discapacidad física destacó la plata de Tony Ponce y las dos mínimas de José Antonio Marí y David Lebeck para los mundiales de septiembre en Londres. La larga temporada de triatlón no ha podido empezar mejor. Cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce ganaron los españoles en el comienzo de las series mundiales en Milán. Eva Moral, en la categoría de silla de ruedas y el triatleta con discapacidad visual Héctor Cátala, con su guía Gustavo Rodríguez, se llevaron los oros. Susana Rodríguez, junto con Paula García, conquistó la plata y Alejandro Sánchez un bronce en PTS4. A pesar de tener asegurado el título de liga desde la anterior jornada, Alicante no se relaja y volvió a ganar, esta vez a Granada por 3-1 manteniendo su vitola de invicto. Segundo, a 10 puntos del líder se encuentra Madrid, que solo pudo empatar con Tarragona y tercero, un punto por debajo, está Málaga. Diez chicos y chicas menores de 20 años forman parte del equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo que competirá en el próximo campeonato del Mundo Junior en Notwell, Suiza. Ocho de ellos tienen discapacidad visual, uno con parálisis cerebral y otro con discapacidad física. El equipo Liberty nació en 2012 y ha sido durante todo este tiempo el paso previo para los jóvenes atletas antes de su incorporación al Plan ADOP y al equipo nacional absoluto. Las selecciones paralímpicas de cuatro deportes se han quedado sin descanso en las últimas semanas. La masculina y femenina de Gold Ball se concentraron en Madrid para preparar el torneo de clasificación para Tokio 2020, que tendrá lugar en julio en Estados Unidos con dos plazas en juego. Las dos de baloncesto hicieron lo propio, la de hombres en Valencia y la de mujeres en Madrid, con la vista puesta en los europeos de este verano, clasificatorios también para los juegos. La selección de atletismo de ciegos se concentró en Gandía, de cara a los campeonatos del mundo de Dubái. Y la absoluta y la sub-23 de fútbol para ciegos quedaron primera y segunda en el torneo internacional de Italia, aunque mirando al europeo de septiembre en Roma, donde España peleará por una de las dos plazas para Tokio. ¡Es importante hacer deporte! Sí, porque así pues experimentamos cosas nuevas. Por ejemplo, si juegas a tenis, pues si te has roto con la que juegas, puedes intentarlo con la otra. Si a la gente le dices que no puede hacer eso, igualmente no le escuches porque puedes hacer lo que tú quieres. Yo seguiría haciéndolo, porque sé que tengo confianza en mí mismo. Porque todos podemos hacer lo que nos proponemos. ¡Hola! ¿Sí? ¿Estás bien? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú cómo tuviste esta pierna robótica? Yo nací con la pierna mal formada. Entonces, pues de pequeña me hicieron muchas operaciones y pues para poder andar perfectamente tenía que ponerme esta prótesis. ¿Cómo lo haces? Si es una pierna robótica, ¿cómo la mueves? Porque yo tengo esta parte de la pierna. Entonces, cuando yo voy andando, el mismo movimiento de mi pierna hace que la rodilla se doble. ¿Cuál es exactamente vuestro problema? Mi discapacidad sí que tiene un nombre. Se llama espina bífida. Es cuando se está formando el feto, hay una parte de la columna que hay una vértebra que queda mal formada y eso produce diferentes malformaciones. ¿Qué os gusta comer? A mí de todo, casi. Me gusta comer mucho. No os lo vais a creer. Me gustan las chuches. Sí, sí. Pues me las puedo hacer. Te las doy a ti todas. ¿En la piscina te tiras sin la pierna falsa? Esta es para ti, me parece. Esta es para mí, 100%. No la puedo responder yo. Sí, me quito la prótesis y dado sin la prótesis. ¿Sería feliz sin hacer deporte? La verdad es que no me imagino mi vida sin el deporte. Al final, yo soy por lo que soy por dos cosas. Por el deporte y por la discapacidad. ¿Te sientes diferente? Sí que me siento diferente. Pero no por sentirme diferente, me siento peor. ¿El deporte paralímpico es tan famoso como el olímpico? Antes lo era menos, pero que aún le queda mucho camino por recorrer. Así el momento en que yo creo que se ha visto más es en los Juegos Paralímpicos. Os he traído las dos medallas que gané en Río. ¿Qué pide Lola? ¿Lloraste? Sí, sí lloré. Mucho. Mira, y hacen ruido. Es porque los que tienen una discapacidad visual, para que puedan reconocer qué tipo de medalla es. Esto no vale. ¿Qué consejo nos daríais? Que disfrutéis de lo que hacéis. Que nunca os digan que no podéis hacer algo y os encontráis cosas que a lo mejor al final no las podéis hacer. Pero que sea porque vosotros lo habéis comprobado, no porque alguien os lo haya dicho. Le damos, ¿eh? Muy bien. Chocó. Chocó aquí. Pues, además de los títulos de las Euroliga 1 y 2, habrá dos equipos españoles en la final a 4 de la Champions Cup, lo que confirma el poder del baloncesto en silla de ruedas español. Pero en nuestro próximo programa vamos a ocuparnos también del servicio médico del equipo paralímpico español. Así que mucho trabajo para nosotros y mucho interés para vosotros. Os esperamos muy pronto en Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado, Iberdrola, Liberty Seguros, Ilunio, la Liga Sports y Toyota, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos. ¡Gracias! ¡Gracias!